Son compañeros de baile y suelen encandilar con sus coreografías en Bailando 2018. Sin embargo, en la última gala de la cumbia, hubo chispazos entre Lourdes Sánchez y Diego Ramos luego de que la bailarina fuera atajante con su crítica hacia Flor Peña. Indagada por las devoluciones de la actriz, Lourdes señaló, cuando le dijo a Flor Marcasoli que su coreografía fue un «moco», para mí ahí se quedó sin argumentos para decir que la coreo técnicamente no estuvo bien. Laurita da una devolución y la de Flor es parecida. Hay plagio en el jurado. Por ahí, Flor no sabe hablar técnicamente de los pasos. En ese momento, Marcelo Tinelli le preguntó al participante, quien mantiene una amistad de años con Peña, si coincidía con las palabras de su compañera. A lo que el galán se sinceró, no, para nada. Con todo el cariño pero me parece que decirle a Florencia que no sabe nada es una falta de respeto. No estoy diciendo que no sabe nada. Es que le falta el vocabulario de Laurita que sabe más de baile. A lo que Ramos cerró, contundente, lo que pasa es que Florencia es una actriz y además, muy buena en los musicales y focaliza más en general. Laurita es la bailarina del jurado y Florencia tiene mucho con que decir las cosas. Tremendo. Tremendo.